Fíjate que un adolescente, traemos un video muy bueno, muy chistoso, ahí en la página de excelsior.com. Un adolescente de 14 años fue detenido por las autoridades en Arabia Saudita. ¿Qué es lo que, cuál fue el delito del chavito de 14 años? Pues ponerse a bailar la macarena en un semáforo. Entonces, como todos sabemos, pues la policía de Arabia Saudita, la policía de Arabia Saudita que se llama, la policía religiosa que se llaman mutahuas, son muy estrictos. Entonces, hoy informaron que habían detenido a este chavo de 14 años porque estaba bailando, en el video se ve, obviamente se ve que no es árabe, el chavo, no sé de qué nacionalidad diga, porque no quisieron dar ni el nombre ni la nacionalidad del menor, pero tiene... Yo creo que no lo detuvieron por motivos religiosos, sino por el mal gusto, la macarena ya pasó de no darse mucho tiempo. Pasó como en 1992. Esto fue en la ciudad de Jeddah. Lo que hizo el chavo fue pararse en un crucero durante un alto y ponerse literal, traía sus audífonos, ¿no? Entonces, literal, se puso a bailar la macarena. ¿Tú bailas la macarena? Yo ya no, pero en su momento sí, sí, sí la bailé. ¿Cómo le hacías? ¿Cómo le hacías? No, ya se me olvidaron. Le da alegría a su cuerpo, macarena. Ya se me olvidaron. Es una mano adelante, otra mano adelante, una mano de un lado, otra mano de otro lado y te vas hacia abajo. Mira, ¿cómo se llamaban los muñoncos? Los del río. Los del río, que después sus hijas, las ketchup, sacaron la de... ACDG. Mira. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se ve que somos aquí puros viejos? Sí, ya. Bueno, el baile está prohibido en el reino de Arabia Saudita por el Comité Nacional de Control de Drogas, que argumenta que alienta el abuso de drogas. ¿El baile? Sí, el baile, tal cual. Gracias. Gracias. Gracias.